Entonces, vamos a hacer el test de nuestro output, que estamos utilizando el arroba output. Recuerden que tenemos, bueno, voy a enseñar también cómo hacer el test del input signal y del output signal, pero ahora vamos a hacer este approach. Si volvemos a, aquí es muy sencillo lo que tenemos que testear. Tenemos que simular que esto se emite y que emite el valor del producto actual. Y ya está, nada más. No hay que aquí complicarse la vida, no hay que recrear la rueda. Entonces, yo voy a utilizar, vamos a dejar esto por aquí. Voy a utilizar nuestro amigo que queremos crear un nuevo aspect. Me gusta poner la F mientras estamos trabajando aquí, la F. Y esto hace el focus en nuestro test y solamente se centra y se ejecuta este test. Entonces, yo he dicho que no voy a utilizar el shoot y sencillamente vamos a crear un test que tiene que emitir un producto o tiene que emitir el producto. De hecho, tiene que emitir current product. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Cuándo? Pues cuando nuestro botón, cliquete, cliquete. Cuando el usuario clique aquí en este botón, nosotros tenemos que emitir el producto actual porque se ejecuta este método. De hecho, vamos a hacer tal cual. De hecho, el test tiene que ser esto. Cuando un usuario haga clic aquí en este método, en el on add to cart, nosotros vamos a emitir. Y ya está. Para poder acceder a este botón de manera más fácil, yo aquí tengo un data test ID, que es el data test ID add to cart product, que lo voy a copiar un segundo y vuelvo a mi fichero de test. Aquí dentro de mi fichero de test, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar nuestro gran amigo el spy on. A este spy on le vamos a decir que nuestro product cart component, lo que vamos a espiar es el add to cart event, que es este señor, es el output que está aquí. Y aquí esto espera un segundo argumento. Y como pueden ver, nosotros tenemos el close, complete, error, for each, bla, 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 bla. Nosotros necesitamos el emit. Yeta. El método que vamos a espiar es el emit. Vale. Ahora, vamos a acceder al botón. Add to cart button. Venga, para ser más explícitos. Y aquí vamos a utilizar nuestro feature y en el feature vamos a utilizar nuestro debug element. El debug element tiene el query y al query le vamos a pasar, pues, el data test ID. Sí, sí, sí. Entre corchetes. Bien. Entonces, una vez que tenemos nuestro data test ID con el valor que nosotros queremos, pues, ya saben, el native element por aquí. Y ahora ya podemos empezar a trabajar con el test como tal. ¿Qué hemos dicho? Que cuando el usuario haga clic, eso tiene que emitir, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es simular el clic en ese botón. ¿Cómo lo podemos hacer? Si nosotros vamos aquí al botón que hemos recuperado, pues, le decimos que el usuario hace clic. ¿Funcionará esto? No lo sé. Pues, usted puede ir viendo si esto funciona. Por aquí, vamos a ver. Console.log. Hola. El query by test. Si lo hago bien, mejor, ¿eh? Si lo hago bien, mejor. Si lo hago bien, mejor. Si lo hago bien, mucho mejor. Epa. Aquí. Gracias. Bien. Si se fijan, aquí tenemos el log de Lola. Con lo cual, ya estamos recuperando el botón de manera correcta. Ahora que no he metido la pata con el by CSS. Entonces, esto hacerlo con Testing Library es muy fácil. Estos dos pasos con Testing Library es totalmente distinto. Pero, bueno, voy a dejar de quejarme. Entonces, hemos simulado, como hemos visto, el clic aquí. Fíjense cómo ya tenemos el hola de que está ahí. Perfecto. Ahora que ya sabemos qué hace el clic, lo que tenemos que hacer es el expectation acerca de esa emisión, ¿no? Entonces, tenemos por aquí expect. ¿Y esto qué va a esperar? Pues, que nuestro product card punto add to card punto emit. Y aquí nosotros tenemos un montón de matchers que podemos utilizar para probar esto. Uno de estos matchers, pues, puede ser él. Apliquemos la lógica, ¿no? Para cada matcher. Esto tiene que ser llamado. Y tiene que ser llamado con un producto, ¿no? Bueno, perfectamente nosotros podríamos utilizar aquí el matcher to have been called, call it, y no pasaría nada. Pero, realmente, si nosotros queremos aportar valor en los test, pues, lo normal es que hagamos to have been called. De hecho, aquí tiene sentido dos. Tiene sentido este matcher de once, es decir, se tiene que llamar una vez y con parámetros, o directamente podemos decir el has been called with, que no es más que tiene que ser llamado con, y en este caso es el producto actual que tenemos en el product component, perdón, product card component, current product, que es el producto que debe estar. A mí me da igual cuál sea el producto, pues, el producto que esté. Si nosotros ejecutamos este test, pues, de manera fácil, en este caso tenemos un success como una casa, podemos sacar este chivatillo que no nos interesa, podemos sacar el F de aquí que ya no nos interesa, y tenemos 14 tests. Así de fácil, así de bonito, pues, es hacer un test para un output en angular, con pruebas unitarias, con Jasmine y Karma. ¿Qué sería más fácil con un Yes, con Testing Library? Pues, no te voy a decir que no. Pero bueno, es lo que tenemos por ahora.